Harold Fonseca era el virtual titular en la portería de la selección de Honduras para enfrentar a Costa Rica, pero Reinaldo Rueda cambió de parecer y colocó a Jonathan Ruger. Samuel García, presidente de los potros de Olancho, en entrevista con VIP Sport, reveló lo que quiso hacer el guardameta del Olancho FC cuando se enteró que no iba como titular y ahora se arrepiente de no haberlo hecho. Harold le confesó al presidente del Olancho FC que cuando vio que entró Mengíbar en el partido amistoso contra El Salvador y que además era él quien debió jugar contra Costa Rica porque era el único arquero en ese momento con proceso de selección y no jugó, le daban ganas de irse del estadio de Houston y agarrar un vuelo para Honduras.